Crecer significa muchas cosas en mi vida, no solamente ver pasar los años. Adurar es especialmente obligatorio para alguien a quien le han dado desde muy joven la enorme responsabilidad de conducir los destinos de los sanjuaninos. Y en todos estos años en los que los sanjuaninos han confiado en mí, entendí que es inútil andar peleando entre políticos por cosas que solo le importan a los políticos, porque así nunca lograríamos que los sanjuaninos y sanjuaninas se despierten con una provincia mejor a la del día anterior. El pueblo de San Juan quiere un gobernador que no se crea más importante que el trabajo que le han encomendado. Las peleas entre políticos cansan, pero el progreso, el progreso no cansa. El progreso no cansa. Vamos San Juan.